Recuérdame, por ti no quiero ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, más horas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, alguien tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estás. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, más horas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estás, recuérdame. Amén. 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 Amén.